Eugenio Derbez vuelve a ser de las suyas y deja a Slim sin novio y sin ninguna relación. Entérate qué fue lo que sucedió nuevamente aquí y qué es lo que espera Eugenio Derbez para su pequeña hija. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito Famous Claus A. Amigos, aunque Slim Derbez y el mismísimo Eugenio tengan una relación padre e hija que parezca completamente maravillosa, pues esto realmente puede llegar a ser demasiado tóxico y es algo que hemos presenciado muchísimo en toda la vida de Aislin Derbez en cuanto a los proyectos que ella toma y sobre todo en su vida privada. Básicamente cada decisión que Aislin tome en su vida primero debe ser aprobada por su padre Eugenio Derbez y pues básicamente si a él no le parece, Aislin Derbez se rige por todo lo que dice su padre. No es la primera vez que Eugenio Derbez interviene en algo de la vida privada de Aislin Derbez. Recordemos pues que básicamente el matrimonio con Mauricio Othman se acabó por parte de las acciones que tomaba Eugenio en contra de su yerno al punto que lo obligaba a rechazar propuestas de trabajo simplemente porque a Derbez no le parecía que esto fuera lo indicado ni mucho menos le parecía un papel digno para su yerno así que simplemente le decía que lo rechazara o simplemente él se molestaba con Mauricio Othman. No fue únicamente la parte del trabajo que interfirió en la relación con el suegro y la relación con la mismísima Aislin Derbez sino que a su vez se sumó todos los tratos completamente denigrantes que le daba Eugenio Derbez a Mauricio Othman y fue algo que tú y yo pudimos presenciar en De Viaje con los Derbez cuando lo trataban básicamente como un sirviente. Llegó un punto que Mauricio Othman no aguantó más y simplemente le puso punto y final a esta historia y sobre todo a la familia Derbez. Sin embargo amigos a pesar de que Aislin Derbez atravesó unos momentos muy duros a nivel emocional por esta separación pues llegó a darse una segunda oportunidad con un fotógrafo que es bastante reconocido en Canadá llamado Jess Derrotz. Este hombre no únicamente se dedica al arte sino que también tiene un centro de meditación a donde fue justamente a Aislin Derbez a curarse pues de toda la ruptura que estaba pasando y aquí conocería a quien presuntamente era su nuevo amor. De hecho pues las cosas iban viento en popa y pues nuevamente interfirió la decisión de Eugenio Derbez diciendo pues que Jess Derrotz el canadiense no era de la clase social que ellos eran que cómo se le ocurría estar con un tipo de este tambajo. Incluso lo llegó a llamar hasta NAC. Unas palabras que definitivamente no entendíamos y pues básicamente Eugenio Derbez lo que quiere para su hija pues es un productor de cine de Hollywood o incluso pues que la pretenda el mismo Alfonso Cuarón. Sin embargo cuando a Aislin Derbez le dicen que no prácticamente ella se obsesione con todas estas cosas a las que no puede agravarle a su padre. Así que de un día para otro ella agarró sus maletas y se fue con Jess Derrotz a Hawái y otros amigos bastante cercanos a ella. Sin embargo en el momento cuando Jess Derrotz quería avisarle al mundo entero a lo enamorado que estaba de Aislin Derbez con un mensaje completamente precioso diciéndole que le había cambiado la vida, que se sentía completamente alegre de estar con una persona como ella pues aquí lamentablemente amigos llegó la decisión del papi Eugenio Derbez e interpuso pues un pensamiento en la cabecita de Aislin Derbez diciéndole que ella iba a terminar viviendo en una comuna sin seguía con Jess Derrotz. Así que Aislin Derbez bateó al pobre canadiense de una comentándole en esta fotografía donde sale ella por cierto diciéndole pues que gracias somos solo amigos. Lo dejó en la friendzone pues básicamente por una decisión de su padre. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema. ¿Será que Aislin Derbez está perdiendo grandes oportunidades en el amor simplemente por dejarse influenciar por las opiniones de su padre? Mauricio Otsman era uno de los hombres quienes más la quería a ella, incluso ese amor se le notaba pero simplemente no quería estar más con la familia así que decidió cortar todo de raíz y pues únicamente tener contacto con la pequeña Kailani, la bebé que nació como fruto de su amor. Los leo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Clause Up.